Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu opción del canal Master of the Minion desde Drakensan Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por todo este nuevo acogimiento que me estáis dando Os agradezco un montón, la verdad, que estáis comentando en todos los vídeos, que estáis dejando por ahí vuestros likes, etc, etc Os lo agradezco de verdad muchísimo He estado mirando muchas cosas en cuanto a lo que es la actualización y tal Me he estado viendo los directos estos que hicieron en Twitch, el CMGs Bueno, no le saco mucha chicha todavía a lo que es el tema de la expansión, ¿vale? Han sacado 8 mini vídeos, que supongo que los habréis visto, están en inglés, pero bueno, tampoco es un inglés excesivamente complejo Están subtitulados, o sea que si en un momento dado lo ponéis con el Google Translate este Con los subtítulos autogenerados de YouTube, lo vais a poder ver bien y no hay mucho problema No dicen nada del otro mundo, sí que quieren dejar entrever como que hay una especie de trasfondo y tal Pero la verdad que me saca bastante de contexto el hecho de que no han hecho un vídeo con animaciones como tal Sino que se trata de un vídeo en el que en un momento dado hay una persona que está narrando Que está narrando con un micro de los que tenía yo hace 5 años, ¿vale? Y al mismo tiempo poniéndote imágenes inconexas entre sí Entonces aunque se ven cosas que sí que se quieren ver como trozos de nuevos mapas y cosas por el estilo Me saca un poco lo que es esas mini historias que han creado Pero bueno, cosas que pasan Vamos a centrarnos hoy en lo que es la parte de, bueno, pues un poco la update que sacaron Que sí que se quiere notar un poco como más limpia, ¿vale? Lo que es el tema de los objetos de inventario y tal Sí que se quiere notar ese puntito más definido en cuanto a lo que son todos los iconos Entraba dentro del update que querían hacer O sea que, bueno, está dentro del roadmap que presentaron hace tiempo Pero bueno, pues particularmente no es algo que a mí me hiciera demasiada falta O sea, hay otras cosas en las que, bueno, pues a lo mejor me interesarían más que eso Pero sí que es cierto que se ve más limpio Y cuanto más limpio se vea un juego, mejor Vamos a hacer una misión que me dijisteis que había en Bahía Facible Eso creo que era por aquí abajo, ¿no? Algo así Exacto Vamos a entrar en modo normal Porque me dijisteis que me dejé aquí una misión secundaria Misión, misión secundaria que me pasa poca Vale, entonces vamos a echarle un ojillo por aquí A ver de qué iba eso Porque efectivamente lo estoy viendo que está ahí abajo Y me preguntasteis que si esta misión me la estaban dando Porque era nivel 55 O si era una misión que pudierais hacer vosotros también Vamos a ir así, si me dejan A ver, por favor señores Ya está Vámonos de aquí Cuánto tiempo, eh De la zona esta La verdad que me trae buenos recuerdos Por cierto, voy a matar a este simplemente porque me hace falta, ¿vale? No sé si me cuenta No, no me cuenta por la día de hoy Bueno, vale, que le vamos a hacer Porque son level 45 No son enemigos signos Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, vale Tenía yo el tigre este Pregunto A ver Esto sería Bestias salvajes Ah, sí, sí lo tenía, tío Pensaba que no lo tenía Digo, no me jodas que me acaba de tocar un tigre así By the way Vale, perfecto Bueno, pues vamos en tigre para el resto del vídeo Bastante bien Me parece correcto Vamos a verlo en la misión esta Ah, vale, esta Sí, sí, amigo Esto es lo de la misión esta de Yulop Que creo que lo dejé un poco por imposible Ah, vale, que este es Vale El próximo ser el tío de Yulop Esto es una misión Que la coges Pues si mal no recuerdo Creo que esto lo empezabas en Atlantis O algo así Vamos a hacerla O vamos a intentar hacerla simplemente Porque es un punto de recompensa Que está guay Vale, pero Creo recordar que yo la tenía bugueada ¿Vale? El último de los Yulop Creo que había que encontrarlo En el desierto Que creo que No sé si era la abuela O algo por el estilo Y a mí no me aparecía No sé por qué Entonces vamos a intentar hacerla nuevo A ver si tengo suerte Y esta vez sí que me aparece La última de las De la familia de Yulop Básicamente Yulop Ha perdido a toda su familia Y hay que ayudarle A encontrarla Entonces dice El próximo ser el tío de Yulop Ser un profesor Como ser de vídeo Y trabajar para guerreros fuertes En laboratorio Vos ir al altar de Opalo ese Y traerlo Seguro que echar de menos A su sobrino Yo qué sé tío Yo no te echo de menos No sé ellos Vale Vamos A ver cómo hacemos esto ¿Vale? Porque me gustaría Ir utilizando Vale Me lo voy a dejar ahí Simplemente para utilizar Ahora de momento Lo que es el El Tigretón ¿Vale? Me apetece ir un poco Hoy en este vídeo Con el Tigretón Hay muchas cosas Que ya sabéis Que tengo ganas de hacer Porque soy ávido coleccionista Vamos a matar otro de estos Tío Imagínate que ahora Me cae otra cosa interesante Y estoy yo sin matarlo Que me acaba de caer Otra cosa interesante Entonces esto ya Pues madre de dios Pero cuántos élites Hay por aquí amigo Simplemente con eso Ya ha apagado El tema de bajarme del tigre O sea Bastante bien Bueno Matemos esto Y vámonos Que tampoco hace falta ¿Sabéis? Tampoco hace falta insistir Pero que juegue Que me he llevado una ganzúa Me he llevado un onice O sea Cosas Cosas bien Que se dice Vámonos de aquí Como os decía Con Por acá A ver si podemos ir Al altar del ópalo Este Eso era Por aquí ¿No? Al tepete Cuna de la muerte Yolote Cuna de la vita Altar de ópalo Aquí está Este es el mapa De lo de los venenos Si mal no recuerdo Bueno Creo que lo podremos hacer Aunque nos llevemos Un poco de daño Pero creo que lo podremos hacer Se me ha ido completamente Que es lo que estaba diciendo Ah bueno Sí Que me quedaban muchas cosas Por hacer Evidentemente Porque ya sabéis Que yo soy una videocoleccionista Y hay muchas cosas Que me gustan hacer Dentro de De este tipo de juegos Entre ellas Eh Ah vale Que no me marca Donde está Hijo de puta Vale Entonces hay que buscarlo Hostia Pues esto ya me gusta Menos Tío Hay que buscar la pata Bueno Yo lo sé Limpiemos mapa Entonces Eh Como os decía Cosas como por ejemplo El tema del Del ¿Cómo se llamaba este? El Tío se me va mucho la cabeza Eh ¿Cómo se llamaba tío? El lobo negro ¿Vale? El lobo negro Es una de esas cosas Que Tengo desde hace mucho tiempo Ganas de tenerlo Y Al final Entre unas cosas y otras No surge No surge No nace No No aparece No No quiere No quiere estar No quiere formar parte del equipo Y me cuesta bastante Pero Pero tengo ganas de conseguirlo Me gustaría bastante No tengo ni puñetela Donde está El El abuelete O sea que Voy un poco Un poco a tientas Vamos a A disfrutar del camino Y ya está Que es un poco lo que hay que hacer en este juego O sea En todo Este Modelo de juego En el que Básicamente lo que se pide Es Investigación Y farmeo Hay que disfrutar del camino Si no eres uno con el farmeo No No vas a No vas a poder disfrutar del juego Así que Vamos a hacer como que estamos farmeando Mientras que buscamos Dulcemente A nuestro A nuestro profesor Bueno profesor Si es profesor El tío de Yulop Ha dicho que era Un profesor No te quito anda Combates Extremos Difíciles Ya estáis viendo Vale O sea Este es un poco el nivel No pasa nada Por aquí ha venido uno Pero se ha ido como corriendo Como si Como si lo estuvieran llevando Se comen 63.000 de año A ver si me entendéis O sea Difícil Difícil Lo que se dice 192.000 Pues no Difícil no es O sea yo que sé No sé a vosotros que os parece A mí me parece como que es un poco Destrucción gratuita Vale Es como Como matar moscas a cañonazos Que se le dice Vamos a mirar por aquí abajo Vamos a hacernos toda esta corrientica Podremos subir por aquí así Haciendo un parkour Podemos hacer parkour No me quiero dejar muchas zonas Y mirar Porque luego puede pasar El tonto vainas este En una esquinita Y no lo vamos a encontrar Y no me apetece tampoco En exceso Pero Yo digo Creo que en su momento Como estaba tan pendiente Ya de subir el personaje Etcétera Esta misión creo que la dejé Un poco helado Porque dije Tío es que paso de buscar Al señor este Que lo busque él ¿Sabéis? Y se quedó así No sé cuántas ganzúas tengo Pero no voy a gastar ganzúas Ahora mismo En tonturas ¿Vale? No Es que te puede tocar Que me da igual Es que no Que no voy a gastar Ahora mismo Ganzúas en eso Ya llegará el momento Y ya las gastaremos Pero Ahora mismo En un cofre de plata No me apetece gastar La verdad es que me estoy poniendo Ganzúas un poco Como hasta los tronques Vale Por aquí empezaba todo El tema este Lo de las jaulas Y tenía un poco de esperanza De que hubiera por aquí Algún indicio Alguna cosa Algún personaje Algún algo Pero no No estuve ahí Vamos a otro sitio No hay problema Y como os decía La verdad que Estoy muy contento Joder Porque yo que sé Os veo Os veo animados Os veo con ganas Y Joder Me alegra un montón hacer eso Y aunque Bueno pues Evidentemente Me estoy poniendo un poco al día Porque es un poco A lo que me estoy dedicando A buscar información Etcétera Etcétera Para poder Para poder Ofreceros Todo lo que me vaya enterando Y todo lo que vaya descubriendo Pues Aún así Me es muy grato El hecho de Luego después Meterme en los vídeos Y ver que Que estéis ahí Joder Y mucha gente que Hacía un montón Hace de tiempo además Que no la veía Y de pronto ha sido como fue Me alegra Me alegra enormemente Y es que al final Por mucho que Que bueno De hecho Hoy os he subido El vídeo de Spellbrick Un jueguecillo Que a mí particularmente Me ha gustado Yo sé que esos juegos Pues son al final Apuestas mías Personales Que no No siempre funcionan O sea En la mayoría de casos Bueno pues De hecho Mucha gente ni lo veis Y yo sé que vosotros Pues lo que os apetecía ver Son Son las partidas estas Son partidas de Drakensan y tal Pero Pero un poco Pues lo que os comenté Hasta que no hubiera Algo que hacer Algo nuevo Pues a mí Se me hace muy Repetitivo Y muy pesado Sí que es cierto que Estuve ayer Viendo lo del evento Este del Desierto de esencia Y me gustó Porque no lo recordaba Así para nada Y aunque Siempre al final Acaba pasando un poco Lo mismo Que cuando haces 500 veces Un mismo mapa Pues a lo mejor Ya acabas un poco Lo que viene siendo Hasta los volondrios Pero Mientras que Lo estás jugando Por lo menos La primera vez Dices Ah que chulo Tal Yo que sé Y sobre todo El tema del progreso O sea Es una cosa que Muchas veces Os lo he comentado Que le pasa bastante A Bitpoint Que trabajan Un poco regular El tema del progreso En el juego Si tú vas teniendo Digo Que lo trabajan regular En el sentido de que Hay eventos Que notas muchísimo El progreso Y otros eventos En los que No lo notas Para nada O sea Es como En plan de Dios mío Por favor Dame algo Del evento ¿Sabes? O sea Quiero sentir En mi pecho Como voy creciendo Dentro del evento Entonces Hay eventos Como por ejemplo El de Luna O el de Lobos Que sí que notas Ese progreso Como mucho más continuo Y hay otros Como por ejemplo Le puede pasar a Dragán Que como no lo hagas En dificultades un poco altas Pues estás comiendo Lo que viene siendo Un rabino Pues bastante Rato ¿Sabes? Que da un poco La sensación de estar repitiendo Y repitiendo Y no avanzar Entonces En ese sentido Pues creo que Un buen balance Siempre es útil Pero vamos Ya os digo En líneas generales Yo por lo menos Lo que Lo que tengo que hacer Ahora de momento Estoy contento Estoy contento Porque es un poco El ir viendo Cosas diferentes Ya os digo Que ahora mismo Por ejemplo A nivel de lo que es El tema de El tema de la actualización Pues ya hemos visto Un poquito Hemos visto alguna cosita Lo que supuestamente Están trayendo como nuevo O lo que están preparando Y me agrada bastante No nos vamos a engañar Joder Que no me han dejado Atargetearlo Tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Profesor Yulop Luego después Aparte Todos los familiares De Yulop Incluida la abuela Son iguales que él ¿Sabes? O sea Iguales Literalmente Los chillacielagos Tío Anda que no tuvimos Que matar chillacielagos En su día Otra cosa igual Pero ¿A quién se le ocurre Poner 50 chillacielagos Para matar? Por dios Tengo que terminar también Las misiones del artesano Que no las he terminado Bueno Pues ya os digo Iremos haciendo vídeos Iremos completando cosas Por lo menos tareas Tenemos Sí que es cierto que A ver Muchas veces me lo habéis dicho Lo del tema de No Pero podrías hacer Podría Yo que sé Dejadme por ahí Vuestras ideas Y como siempre Si tenéis oportunidad Queréis Y podéis Uniros al Discord Pues es gratuito Ya sabéis Meteros simplemente Ya se ha ido uniendo Gentecilla De lo cual Me Me da mucha alegría ¿No? Pero Pero vamos Para todos aquellos Que queréis meteros Sin problema ninguno No hay ni que solicitar Ni nada por el estilo Está puesto el enlace En la descripción Os metéis Y punto Y a disfrutar Que es de lo que va esto Así que nada Como os digo Sí que es cierto Que me dijiste Lo del tema Y que había muchas cosas Que todavía podía hacer Y todo eso Pero vamos Sobre todo a nivel De mejora de equipamiento Ya sabéis Lo de la mejora de equipamiento Aunque me Evidentemente A todo el mundo Le gusta ponerse fuerte ¿No? O sea Yo que sé Yo estoy apuntado al gimnasio No voy Pero me gusta ponerme fuerte A pesar de eso Pues sí que es cierto Que la repetición Pues no agrada Entonces Hubo un momento En el que sí que quise Ponerme a farmear Para conseguir núcleos Y todo ese tipo de cosas Y acto seguido Dije Imposible O sea Esto o voy con gente Y que la gente Me vaya subiendo el personaje O no lo hago Y básicamente Decidí no hacerlo Porque no me No me gusta Que me Que me gusten Es una cosa que Salvo que sea algo muy En plan Por ejemplo Que eso En el Inage Sí que lo he hecho Y En parte en el World También Lo del tema De estar subiendo un personaje Porque te interesa Probar un nuevo personaje Y entonces Vamos a ver Me interesa probarlo Pero me interesa probarlo A niveles altos No comerme ahora Yo que sé Tres meses Te está subiendo un personaje Por ejemplo Entonces ahí sí que puedes decir Vale Pues que me echen una mano Pero cuando estuve un main A mí con el main Me gusta ganármelo yo ¿Sabéis? O sea Me gusta sufrirlo Es un poco Una tontería ¿Vale? Porque realmente es una tontería Porque lo suyo sería Coger y decir Mira tío Te subiendo un personaje Y ya está ¿Sabes? Y tener ese personaje Lo hemos encontrado Vale Ahora una vez que tomarme Vacaciones del malhumorado Amo Dragán Pasar esto Saber que no es buena idea Dejar a Yulop Preparativos del viaje Vale Saber que no es buena idea Dejar a Yulop Preparativos del viaje Yo he de entrarme en la selva Para recoger muestras de fluidos De estómagos de Orbach Tener que analizar De dónde venir el veneno Que seguro poder ponerse Que poderse le poner A otros animales ¿Vos ayudar? Vale Ahora que tengo Cinco muestras de fluidos O sea Esto es súper agradable Porque todos los familiares Te piden algo No sé por qué Es una especie de manía Que tienen en su familia Es el tema de Voy a buscar algo Pero bueno Ya que ha venido a buscarme Hazlo tú No tío O sea Yo te he encontrado Yo os doy el mensaje No que es que tu tío Está hurgando En los intestinos De los bichos estos gordos Y ya está Y aquí paz y después gloria tío Yo que sé No tiene mucho sentido Que recoja esta moneda Me están dando 350 En el desierto Pero Soy un avido coleccionista Con el miedo Que me dabais antes ¿Eh amigos? Hay que joderse Me puto Reventaban de dos golpes Y ahora les escupimos En el pecho Muchas gracias Por todos los objetos Que me habéis dado Me siento Completamente honrado Es lo mucho que me habéis dado Uy Estoy sonando Un segundo Ya está Ya estaba sonando El teléfono Y no es momento Ahora después contestaré Ahora es el momento De matar guardianes Bueno Líneas generales Vamos a ver Aunque en esta zona Antes no me podía meter Porque es que no me podía meter Eh Si que siento que hay otros personajes Con los que si que puedes entrar aquí Eh Porque me acuerdo De cuando hicimos los vídeos En esta zona Es que Hemos vivido tantas cosas Es bonito regresar Hemos vivido tanto En este juego Tantos momentos Épicos Como estar chillando Como una nenaza Porque me estaba muriendo Por los putos gases De esta zona Hay todos No sé que le pase Porque no se mueve Ah Que este es el guardian El que hablaba con nosotros Ok Vale De momento Cero muestras Eh O sea Buena proporción Creo que hemos matado ya siete Y de momento Cero muestras Bastante bien Me va a tocar evidentemente Entrar de nuevo en el mapa Me lo estoy oliendo Se está fraguando Ahí ya tenemos una muestra Vamos por este lado Uh Que me han dado por aquí Máscara pedria Yo creo que no he tenido nunca Ese objeto Ahora lo miramos Son mil y pico de daño El otro día Cuando estuvimos haciendo el evento Que ya estábamos con el 16% de daño Pues imagínate Compara ¿Sabes? Esto es un paseíto Esto es una leve urticaria Que me está dando La La cosa esta Que sub Como están con el teléfono No es ni la misma persona O sea No vayas a pensar que Que están insistiendo Y tal No, no, no Lo que están haciendo Es coincidir He decidido grabar Pues entonces vamos a llamar Todos por teléfono No llamemos en todo El resto de la mañana Tiene que ser en el momento En el que estoy grabando Digo tico Vamos a ver Cojamos todo esto por aquí Llegamos 3 de 5 No está mal Lo único que no No hay más En el mapa Nos tenemos que ir Y volver de nuevo Pues Salgamos Pues Me da un poco de rabia Porque luego después Hay que volver a hacer Todo el camino Para volver a ir Donde está El abuelete Pero Hay que hacerlo No pasa nada Vamos a 3 de la city Y ya está La verdad que es una putada Lo del tema de este En cierto modo Que de pronto Hagas un teleport Y en lugar En lugar de mandarte A la ciudad más cercana Te manden A la última ciudad Que visitaste Yo que sé Si tú lo marcas Tendría que ver Pues eso Como pasa en el juego Que tú tienes una piedra A hogar Que la tienes vinculada A un sitio Solamente puedes tener Una piedra a hogar Todo ese tipo de cosas De tal forma que Que tenga más sentido Vamos a venir por aquí Y realmente lo que vamos a hacer Va a ser Intentar atravesar de nuevo Por la zona central Y ya está Ok Vamos para allá Cuando yo voy a atravesar Por la zona central Me refiero Desde donde está El guardián En la parte de la derecha Hay un acceso directo Donde estaba antes El tío Profesor Yulop Bueno que ese No sé si se llama Yulop Me imagino que sí Que será apellido Y no nombre Imagina Que ahora se llama El otro Gumergindo Gumergindo Yulop Y tú Ah vale Eras del pueblo Vamos a ver Cojamos esto por aquí Hostia pues La verdad que Lo estoy pensando Gumergindo Como nombre Tiene que molar Porque te llamarán Goomer ¿No? Gum, gum, goomer Vale Tonta Vamos a ello Debería quitarle No sé si habéis visto O sea Si habéis oído Pero ha sonado por ahí El gusanito El worms Que es el que tengo puesto Para los mensajes De whatsapp Y todo eso Lo hacemos por aquí Perfecto Vamos a matar Vamos a matar también Por aquí abajo Realmente Sigamos utilizando Simplemente La habilidad principal Como me va curando Ya lo comenté El otro día Simplemente Utilizar la varita Ya vamos bien Porque simplemente Con eso Ya nos vamos a ir curando Y como tiene potencia suficiente Como para matarlo Porque ya ves tú Es que los críticos Son de 69.000 O sea A ver si me entiende Para esta zona Mobs de level 56 Pues Les estamos haciendo un hijo ¿Sabes? Muere La estanta Vamos recogiendo Por aquí las mierdas Estas Y ya está No he mirado la máscara Ahora la tengo que mirar Bueno Por favor Queridarme Ya algún objeto Jesús A ver la máscara Sería esta Máscara Petra Guardián del templo No me suena Para nada Para nada O sea Pero 10% de valor de armadura Bueno Yo que sé Dependiendo del personaje A lo mejor puede estar guay En general Yo creo que para magos Bueno Habrá equipamientos mejores Lo que pasa es que al final Son los equipamientos Que te vas encontrando Mientras que vas jugando Si no Conoces gente Con la que jugar No te pueden llevar a sitios En los que puedas Conseguir mejor equipamiento No puedes entrar a Qs Etcétera Etcétera Como equipamiento Bueno Pues yo que sé Lo puedes intentar farmear Total Otra cosa no Pero Tiempo para farmear En este juego Tiene Y digo Que me faltan los No me hagáis entrado otra vez En el mapa este En serio Es que no me han dado ninguno En este viaje Increíble tío Increíble Vale Vale Otro más Bueno Otro más Otros dos más Que he matado Que no me han dado nada Yo que sé La probabilidad Que estás torrando ¿Sabes? O sea No sé Si quieres que me empiece A cagar en alguien Pues yo que sé Dilo Que tampoco Que yo no me corto ¿Sabes? Venga Cuatro de cinco Vamos a por la La última Nos la va a dar El último que matemos Nos va a dar uno Ya veréis En el momento En el que digamos Lo del tema de Tío Que no quiero empezar De nuevo este mapa En ese momento Morirá Morirá alguien Me darán el objeto Y me iré a entregarlo Además me pilla Ya está ¿Ves? Es que Esto va a ti Y me dan dos ¿Sabes? O sea Falta de uno Por si acaso El primero Se mostraba indeciso Y decía No sé si dárselo ¿Sabes? Bueno Pues el segundo Me da otro Por si acaso Dice Tío Que te la has ganado Que llevas aquí un rato Ya matándonos Ya te puedes ir de aquí Toma mis intestinos Llévatelos Venga Hasta luego Ya se ha muerto Simplemente con el rayo No quiero decir nada A lo mejor estoy un poco fuerte Esto es como irte A un colegio ¿Sabes? Y empezar a pelearte Con los niños Pues es la misma historia Dice No es que estoy fuerte Es que a lo mejor Yo que sé Has pasado ya Por otras etapas En tu vida Deberías de Haber terminado ya La universidad Y no estar peleándote Con niños de preescolar ¿Sabes? Pero no es que estoy fuerte No han sido los ciclos sanos Ni nada por decirlo Venga vamos a ver Entregar las muestras Muestras de fluido Ser de estómagos de Orbach ¿De verdad? Nosotros darnos cuenta Si ser falsas No ser una broma Ya tenerlo todo ¿Vos poder decir ahora Cómo volver con la familia? Si mira Te vas por ahí a la derecha Y luego después Sigues hasta donde hice A tomar por culo Habla con Yulop En la bahía apacible Venga Vámonos Volvemos a hacer la misma Tenemos que ir a Kingshill Y luego después Vamos a la City Realmente solamente Hemos encontrado uno de ellos El vídeo Para que no sea muy largo Lo vamos a dejar aquí Voy a hablar simplemente Con Yulop Para que nos digan Dónde tenemos que encontrar El siguiente Y luego después En otro vídeo Pues iremos a por Otro familiar Y ya está Y así Vamos espaciando Estas misiones Están Entretenidos Contumos Entretenimiento Esto es Lo que pide Ahora mismo Youtube Vídeos De aproximadamente 25 minutos Con una persona hablando O sea Es lo que pide Ahora mismo Youtube Así que Vamos a darle a Youtube Lo que pide Youtube Y ya está Si penséis Que esto es lo que debería De haber en Youtube Ya sabéis Dejad por ahí un cazo Dejad vuestro comentario Diciendo Yo además Pido que La persona En la medida de lo posible No tenga ni webcam Para que volvamos así Como muy rápidamente Al 2000 Vamos a ver Esto por aquí De verdad que es que Me puede el farming Tío O sea Es que veo todos estos bichos Y es como Venga juntados Que os reviento a todos Es como que Te nace Te nace el pecho El tema del Farming intensivo Por cierto La sombra A ver si me entendéis A lo mejor habría que activar El testado Para que no se vea Tan puta mierda A ver No actives el testado Que no te va a funcionar bien A ver si me Debería Sabes O sea Algo mejor Están esas sombras Es que de verdad Que ver la sombra Como si fuera Una sombra Una palmera de minecraft O como que No es plan Sabes Aquí está el tío Vos eres un verdadero amigo De Yulop Sabes Casi toda la familia Están de vuelta Que bien Ya casi podré irnos De vacaciones Muy bien Venga Hasta luego Mari Carmen Vos eres bueno Y encontrar a mi hermanita Ahora De todos los Yulop Ella será la que yo más querer Y ser muy lista Habría inventado zapatos Para el hielo Hechos con dientes de animales Ahora seguro que estar buscando Algo caliente El frío Para hacerle muy tonto Vos ir a ver Vale Pues tenemos que ir A la senda ígnea De firgon Ok Bueno Pues el próximo día Continuaremos a partir de allí Y a ver que nos cuenta La hermanita Que yo creo que va a tener Barba también No sé Abramos apuestas Nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Y a ver que nos vemos Y a ver que nos vemos